Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El día de hoy vengo a hablar de Pedro Cateriano, que ha tenido unas nuevas declaraciones, las cuales me parecen una de cal y otra de arena, ya que ha dicho, por ejemplo, algo que todos sabíamos, ya que no es necesario que el presidente tenga una posición ideológica autodefinida. Por supuesto que no. Una persona no se define por lo que él dice ser, sino se define por sus acciones. Y por supuesto, tú puedes decir que eres socialista y bajar los impuestos, desregularizar el mercado, flexibilizar el mercado laboral y un largo etcétera, y automáticamente vas a ser un liberal, aunque te autodenomines socialista. Igual, si eres liberal, no bajas los impuestos, empiezas a poner trabajas burocráticas, etcétera. Así que lo que te define siempre es tus acciones más que tus palabras. Y ha dicho otra cosa, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, ha dicho que la extrema derecha explota. Bueno, el concepto de extrema derecha ya es muy cuestionable, pero lo que sí no podemos pasar por alto es que utilice el término de explotación, ya que este es un concepto marxista que se refiere a que el empresario le roba al trabajador y una serie de mentiras que han sido refutadas hace más de 100 años. Y todo aquel que utiliza este concepto es que no está bien informado. La verdad, falta mucha lectura, leer al marxismo para tratar de justificar que todo eso está mal. Y yo lo voy a hacer en este video para toda aquella persona que escucha este término de explotación, para que sepamos por qué este concepto es cerrado y está refutado hace más de 100 años por la escuela austriaca. Y antes de empezar, quiero hacer una mención especial a Inmaculate Life, un nombre bastante particular, que ha empezado a donar voluntariamente en la comunidad de Patreon. Se ha unido a la comunidad de Patreon y estoy profundamente agradecido con él. Así que muchas gracias por unirte a este proyecto para seguir llevando la libertad a todo el Perú y a todo el mundo, mejor dicho. Y si tú también quieres ayudarme a seguir profesionalizando más el canal, comprar un mejor micrófono, etcétera, vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado allá abajo en la caja de comentarios para que así me puedas ayudar de manera voluntaria. Y ahora sí, vamos a empezar a comentar esta noticia, ya que me parece bastante interesante de hacerlo. ¿Qué ha dicho Pedro Cateriano? El gobierno de Martín Vizcarra no tiene posturas castrochavistas ni de extrema derecha. Como yo lo decía, no era necesario que el presidente se autodenomine de izquierda o de derecha para saber que él era izquierdista, que él era un zurdo, por supuesto. ¿Y por qué hay mucha gente, sobre todo hay mucha gente que no está metido en el mundo de la política, pero tiene algunos conocimientos que me dice, ¿pero por qué lo denominas socialista? Pues resulta que los libertarios tenemos un concepto de socialismo. Hay varios, incluso los liberales, que son los liberales clásicos me refiero, tienen varios conceptos de socialismo. Por ejemplo, Mises antes tenía el concepto de que el socialismo era todo sistema económico donde los medios de producción son de propiedad pública, pero esa denominación no era suficiente ya que no englobaba al intervencionismo, o sea que el Estado interviene en la economía sin volverla socialista. Y para eso tenemos la definición del profesor Jesús Huerta de Soto. En su libro Socialismo, cálculo económico y función empresarial, que lo tengo acá, él da una denominación, o mejor dicho, un concepto de socialismo que yo utilizo para denominar a alguien socialista o no, en base a sus acciones y en base a lo que haga, más no a lo que diga. Y el concepto es lo siguiente. Entendemos que socialismo es todo sistema de agresión institucional contra el libre ejercicio de la acción humana o función empresarial. Ese es el concepto del libro del profesor Jesús Huerta de Soto, que se lo recomiendo a todo el mundo si quiere saber de economía y por qué el socialismo, entendido como esta definición, es todo un cáncer en la economía y que siempre fracasa porque no saben de economía los zurdos. Pues acá lo tengo y bajo esta denominación, bajo este concepto, podemos calificar a la no bajada de impuestos, a las regulaciones de Vizcarra, a la pérdida de libertad económica, al ataque a la propiedad privada y un largo etcétera como socialista, ya que la definición nos permite, es una definición dinámica que está en constante movimiento. Y por supuesto, ha dicho lo siguiente que vamos a seguir leyendo en esta nota. El gobierno no tiene una postura ideológica política vinculada al castrochavismo, que es el sistema, sobre todo genocida que hay en Cuba. Recordemos que Cuba, desde el año 1959, es una dictadura socialista que no te permite irte de la isla. Mucha gente quiere irse de Cuba y no puede porque el gobierno lo ha prohibido. Y hay mucha gente que arriesga su vida con los tiburones para irse, por ejemplo, a Estados Unidos, para ir a Miami, que es lo que le queda más cerca. Y bueno, este es un desastre. Todo socialismo convierte a un país en pobre, por supuesto. El presidente de la República Martín Vizcarra puede ser calificado como un político pragmático. Este concepto de pragmatismo que tanto le gusta usar a nuestros queridos políticos, por supuesto, para calificar su... para no decir abiertamente que son socialistas. Por supuesto, según consideró este sábado el titular del gabinete, Pedro Cateriano. En declaraciones ha dicho lo siguiente. Cree que el ejecutivo, el ejecutivo tiene una postura... Hay mucha gente que cree que el ejecutivo tiene una postura extrema derecha, lo cual negó tajantemente. Y vamos a ver cuáles son sus declaraciones para justificar esto. Hace algunas semanas, algunos sectores de la opinión pública y medios de comunicación calificaron como que el gobierno tiene una postura ideológica y política casi castrochavista. Pues no es castrochavista, pero sin duda es socialista. Nos lo dice la definición de Jesús Huerta de Soto. Ahora, según algunos, hemos girado hacia la extrema derecha. O sea, no puede haber... no puede ser derecha. Tiene que ser extrema derecha, por supuesto. Explotadora y hambreadora. Este concepto de explotadora viene el concepto de explotación que ahorita vamos a diluciar. Ni lo uno ni lo otro. Porque quien dirige la política del gobierno no es el presidente del consejo de ministros, sino el presidente de la república, por supuesto. Y considero que el jefe de estado tiene una clara posición pragmática, lo cual podría ubicarlo como un político de centro izquierda. Como digo, nosotros podíamos ya saber que Vizcarra era un político zurdo. Es un zurdo que no tiene absolutamente nada, nada de liberal, por todas sus acciones. Y la definición que hemos dado nos lo permite ubicar. Pero ahora bien, hay dos cosas que aquí tengo que criticar. Hay un libro de Ludin von Mises de la escuela austriaca que se los recomiendo a ustedes, que es lo siguiente. Crítica del intervencionismo. Estudios sobre la política económica y sobre la ideología económica de nuestro tiempo. El mito de la tercera vía. Y en este libro Ludin von Mises hace una crítica al intervencionismo en la economía, ya que recordemos que Mises entiende el socialismo y el intervencionismo como dos cosas separadas y le dedica a dos libros separados. Pero la definición que hemos dado recientemente hace un junte de estas del socialismo y el intervencionismo y los pone en un solo concepto para así tener un concepto dinámico y poder avanzar con él hacia una definición mejor. Este mito de la tercera vía nos dice que cualquier política intervención lleva necesariamente al socialismo. Todo mito que diga, bueno, yo no soy ni izquierda ni derecha, yo soy de centro. Todo eso lleva al socialismo. En ese libro Ludin von Mises lo explica magistralmente y se lo recomiendo a toda persona que quiera entender por qué una posición de centro. O sea, digo, no, bueno, no quiero el liberalismo, pero tampoco quiero el socialismo. Siempre termina en socialismo. Es como, por ejemplo, tú vas a una reunión familiar y hay hermano, un hermano tuyo que está en, que es de la U y otros de Alianza u otros de Barcelona, otros del Real Madrid y tú para no pelearte simplemente te pones en el centro. Pero esa posición de centro necesariamente te lleva en política al socialismo y este libro lo dice bastante bien. Y segundo, acá habla de la teoría de la explotación. Si él supiera que esta teoría es falsa, contestaría a todos los zurdos que están diciendo que son de extrema derecha, para decir lo siguiente, que la teoría de la explotación es falsa y lo explicaría para culturizar a la población que la explotación no existe. Por ejemplo, este es el libro El Capital, que por supuesto yo lo he leído, ya que para tratar de criticar al marxismo, al socialismo, nosotros tenemos que leerlo. Esa es mi opinión personal. No es necesario solamente leer a la escuela austriaca. Hay que leer sus libros para así saber cómo piensan y por supuesto agarrarlos en sus mentiras. Por ejemplo, acá te explica Marx el concepto de la explotación, que es el siguiente. El algodón comprado por 100 libras esterlinas se vende, por ejemplo, por 100 más 10. O sea, 110 libras esterlinas. La fórmula completa de este proceso es, por tanto, esta fórmula matemática. O lo que es lo mismo, igual a la suma de dinero primeramente desembolsada más un incremento. Básicamente lo que te está diciendo la siguiente. Los obreros. A ver, todo esto, mejor dicho, parte de la teoría valor trabajo. ¿Qué dice la teoría valor trabajo? Que todo objeto tiene valor gracias al trabajo que es necesario para producirlo. Por ejemplo, para un marxista, un auto vale más que una silla porque para hacer el auto faltan más horas de trabajo que para hacer una silla. Y si siguiendo esta lógica, que los objetos tienen valor por la cantidad de horas de trabajo que son necesarias para hacerlo, pues surge el concepto de la explotación. Ya que si un obrero, varios obreros, mejor dicho, ponen su mano de obra, ponen su trabajo para crear un objeto y el capitalista o el obrero vende ese objeto y obtiene una ganancia, pues les estaría robando. Porque si seguimos el concepto de la teoría valor trabajo, el capitalista no puso horas de trabajo en el objeto y por lo tanto se está agarrando el dinero de los obreros. Así piensa un marxista y así lo acaba de decir básicamente. Porque si el objeto que se vendió vale 100, pero el capitalista lo vende a 110 y se agarra 10 para él mismo lo está explotando. Pues esto es falso. ¿Y por qué es falso? Pues la Escuela de Austriaca de Economía en el año 1871, en el libro Principios de Economía Política de Carl Menger, que también se los recomiendo, ahí tienen cuatro libros para estudiar. En él dice lo siguiente, que todo valor es subjetivo. ¿Qué significa que todo valor es subjetivo? O sea, por ejemplo, tú quieres ir a un concierto de una banda de rock, por ejemplo, y la entrada está a 400 dólares y tú le dices a tu hermano que no le gusta el rock. Oye, vamos, de repente él no querrá ir porque el precio para él es demasiado alto, ya que él no valora tanto esa entrada como lo valoras tú. Y lo mismo pasa en todos los ámbitos de la economía. Hay gente que valora mucho cosas que, por ejemplo, a ti nunca te van a gustar y no pagarías un sol por ellas. Y otras personas que sí le gustan y pagarían sumas estratosféricas por ese mismo producto. Ahí nace el concepto de que el valor es subjetivo. Toda cosa tiene valor según la proyección mental que haga la gente en base a gustos personales. Por ejemplo, cualquier cosa que yo tenga acá para mí vale mucho, por eso lo tengo. Pero hay gente que no le gusta lo que a mí me gusta y no lo compraría jamás y para ellos tiene valor de cero. Por eso ese concepto de la explotación, que solamente el trabajo da valor, es mentira. Por lo tanto, no existe la explotación. Y si ellos supieran, si Pedro Cateriano supiera que ese concepto no existe, hubiera dicho que ese concepto no existe y lo hubiera explicado para que la población lo entendiera. Ahora bien, quiero seguir con esto. Caída de la economía peruana se aminoró a 32.75% en mayo por reinicio de producción. Hemos perdido menos 32.75. Recordemos que en abril caímos 40%. Durante el periodo de enero mayo de este año la producción nacional disminuyó en 17.29% y en el periodo anualizado lo hizo en menos 5.54%. Y luego se quejan porque yo le digo al presidente socialista. ¿Por qué es lo que es? Si tú no eres socialista, buscas una medida, tú sabes, para empezar, un liberal sí sabe economía. Cualquier zurdo, desde la socialdemocracia hasta el comunismo más fuerte, no saben de economía. Por eso son de izquierda. Y para nosotros, cualquier liberal, cualquier persona que sepa economía, sabe que no hay una diferencia entre salud y economía. Para tener una buena salud necesitas tener una buena economía. Ambas están ligadas perfectamente. Lo que debió haber hecho es cuarentenas focalizadas, que no destruyan la actividad económica, porque eso iba a causar más pobreza y iba a causar más malestar que el mismo virus. Y ya lo dijo la ONU, que iban a morir más de 30 millones de personas solamente por hambre. Y en Latam se iban a incrementar los pobres a más de 40 millones, si no estoy mal. Así que esa decisión de tomar de economía versus vida es una decisión completamente zurda, que no sabe economía, por supuesto. Y acá hay algo que también reafirma que Vizcarra es socialista. Él quiso, junto a Vicente Zavallo, que qué bueno que se fue, porque fue un desastre, un desastre total, ha dicho lo siguiente. Recordemos que esta noticia es de abril. Ha dicho que iban a estudiar un impuesto a la riqueza, que qué bueno que no se aprobó. Pero él lo tuvieron en mente y lo iban a sacar. Solo que la ministra de economía se impuso enérgicamente porque tenía algo de cerebro. Y es por eso que yo digo que dentro de ese gabinete la ministra de economía era la que tenía cerebro y era por lo menos que tenía un poco de sensatez. A ver, si nuestro país está yendo todo el dinero porque todo el mundo se está quebrando, entonces por qué alejamos el dinero? Por qué alejamos las inversiones poniendo impuestos a la riqueza? No tiene sentido totalmente. O sea, esto es tonto y es una forma de robar a la gente. Y para empezar, para terminar de calcular el desastre que nos ha dejado el presidente en materia económica, que después lo voy a dar en un video mucho más adelante cuando hagamos un resumen anual de cómo le fue al presidente. Hay esto. Este estudio es de la Fundación Heritage del Índice de Libertad Económica, que nos dice que un país es más rico, tiene probabilidades más altas de crecer cuando es más libre, cuando no hay intervención en la economía por parte del Estado, cuando no hay impuestos, no hay regulaciones, hay menos trabajas burocráticas, etcétera. Cuando asumió el presidente, este es el año 2018, cuando asumió el presidente, Perú estaba en el puesto 43 del Índice de Libertad Económica. No estaba bien porque este puesto es mediocre totalmente, porque países como Jamaica están más adelante, mediocre totalmente, por eso estábamos creciendo menos. Un país crece más cuando está más arriba, o sea, está en los primeros puestos, y un país crece menos cuando el Estado crece y se va. Desde que asumió el presidente Martín Vizcarra, mira en qué puesto estamos. Este es del Índice del año 2020. 2020. Puesto 51. El rico puesto 51. Y en el año 2019 caímos al 45, y del 45 nos fuimos al 51, que eso sí es enteramente culpa del presidente. El Estado crece cada día más, y los socialistas están enormemente agradecidos con el presidente, ya que les está cumpliendo su sueño de agrandar más el Estado, y por eso cada vez crecemos menos. Y también en esto, este es el Índice de Respeto a la Propiedad Privada del año, acá lo tenemos, del año 2018. Vamos a ver en qué puesto se encontraba Perú en el año 2018 para respetar la propiedad privada. Puesto 69 Perú, de todos los años, de todos los años, digo de todos los países. Recordemos que mientras un país respeta más la propiedad privada, crece más, ya que las inversiones vienen más, porque saben que sus inversiones van a estar seguras y no van a estar impuestos, no van a haber regulaciones, no va a haber corrupción, etc. ¿Y en qué puesto nos ha dejado nuestro queridísimo presidente? Puesto 78. Hemos retrocedido casi 10 puestos. Este es el gran resultado que ha tenido todas las políticas de nuestro presidente y que debieron ser reguladas y, por supuesto, debemos saber que desde que está este presidente ganó la izquierda totalmente. Y que no creo que Pedro Cateriano vaya a hacer mucho. Dicen por ahí, he leído gracias a un suscriptor, que me dijo que probablemente Pedro Cateriano esté impulsando un proyecto de privatización de Seapal. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso, ya que Seapal es un oligopolio, mejor dicho, una corrupción total, que también voy a hacer un vídeo sobre eso. Pero me parece que no sé si este proyecto va a salir adelante y ojalá que sí. Y ahora sí, para no hacer más largo el vídeo, dale like, suscríbete, coméntame a cualquier noticia que quieres que comente. Y ahora sí, un saludo y hasta pronto.